Hola hermano, buen día. Bueno, así la verdad que contento con esta nueva oportunidad que Dios me ha regalado y ya con ganas de hacer todas las cosas de la mejor manera y trabajar en lo que más queda para que podamos dar lo mejor acá. Bueno, la verdad que muy contento porque los muchachos me recibieron, bueno, como siempre con esa humildad y me recibieron de la mejor manera, bueno, contento por llegar acá a esta institución y qué más queda que, bueno, ser agradecido y trabajar al máximo. Yo creo que es lo mejor que uno pueda ser agradecido en dar lo mejor ahí en la cancha y bueno, con el profe la verdad que me atendió bien y abrió las puertas en este grupo. Yo creo que es un grupo muy trabajador también igualmente y hoy se pudo ver en el entreno de hoy y yo creo que, bueno, contento con todo. Bueno, llego a una institución donde, bueno, la verdad que tiene muy buen plantel, tiene jugadores en cada línea que pueden dar muchas cosas. Igualmente vengo acá a trabajar de la mejor manera y, bueno, gracias a la afición que siempre estuvo pendiente a mi persona y alentándome que eso y lo otro. Pero sin embargo, bueno, queda solamente agradecer y, bueno, yo creo que en el campo me recompensaré todo eso, lo que me han, lo que me han agradecido a mí, lo que me han propuesto a mí, que es lo mejor al máximo. Yo creo que en la cancha se lo voy a recompensar con trabajo, con mucha humildad, hacer las cosas de la mejor manera y, bueno, y hacer un grupo muy fuerte aquí entre todos para que podamos conseguir muchas cosas y mucho más. Ese es el torneo. Yo creo que eso es de lo que venimos y eso es de lo que estoy dispuesto a trabajar como tiene que ser. Gracias.